¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener una energía magnética que atrae a todos? Es como si fuesen... dioses. Bueno, pues hoy voy a contarte el secreto de las 10 reglas de oro para aumentar tu autoestima y ser una de esas personas, porque tú no te vas a quedar atrás. Porque si te digo la verdad, eso mismo me pregunté yo durante muchos años. Y años y años miraba a algunas personas en el trabajo, en la disco, en el cine, en el colegio, donde fuese, y decía, ¿pero cómo puede atraer tanto esta tía? O incluso me decía a mí misma, ¿pero por qué todo el mundo sigue y adora a esta persona como si fuera un ídolo o fuera un dios o una diosa de la televisión? Pero claro, es que a mí nunca me habían explicado, en aquel entonces, que sentirse bien con una misma, que sentirse bien con una misma, es una de las claves de por qué una persona tiene confianza consigo misma. Y por lo tanto, claro, tiene una gran autoestima y eso la hace ser magnética. Y no fue hasta que después de una gran depresión que pasé, que en un acto desesperado, pero desesperado, ¿eh?, de salir de ese hoyo, empecé a leer. Y digo desesperado porque a mí no me gustaba nada, pero nada leer. Yo era de las que odiaba leer. Pero empecé a meterme en el mundo del crecimiento personal. Y es ahí cuando empecé a entender todo, o casi todo. Porque aunque la respuesta a todo esto sea algo bastante básico, me he dado cuenta en mi proceso que solo el 1% de las personas lo han entendido correctamente. Por eso hoy, en este vídeo, vengo súper dispuesta a contártelo todo. Hola, muy buenas, yo soy Marian y en este canal hablamos de gestión emocional, autoestima y crecimiento personal. Nos juntamos básicamente aquí los miércoles y domingos para aprender y crecer juntos. Y hoy tenemos un tema súper, 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 súper bonito que va a hacer que vuestra autoestima se dispare hacia las estrellas. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. La regla número uno de oro para tener más a tu estima, que es reconocer tu valor. Mira, quiero que sepas algo desde el principio. Cada persona en el mundo tiene algo único. Nosotros somos únicos. Y además de eso somos también perfectos. Y tú también lo eres. ¿O crees que Dios va a hacer algo imperfecto? A veces nos llenamos de inseguridades, pero esas mismas yo también tuve en su momento. Y que también son de nuestro ego. Ese ego que siempre quiere que hagamos más y más, que consigamos más y más. Y que siempre está sobre todo comparándose con todo lo que hacemos, con lo que hacen los demás. Y déjame decirte que yo hacía lo mismo también, pero eso no es justo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando haces caso a tu ego y dices, vale, a partir de ahora voy a tratar de conseguir lo que esa persona tiene. Y, bueno, muchas veces el mismo ego incluso te traiciona. Y te dice, no tienes que hacer esas cosas para conseguirlo. Entonces el mismo ego se contradice una y otra vez. Por lo tanto, esa voz no tiene ningún fundamento. Y esto es muy importante que lo entiendas. Y es ahí donde nos perdemos también. Porque lo que pasa es que empezamos a creer que no somos suficientes. Pero lo somos. Porque tú no eres tus pensamientos. Tú puedes dirigirlos. Tú puedes moldear tus pensamientos. Y también puedes ver la grandeza que tienes dentro de ti. Todas esas comparaciones, esas dudas que aparecen en tu mente, no definen quién eres en realidad. No lo define. Lo que sí que te define es la manera en que decides verte a ti misma. La forma en que dices reconocer tu valor. Porque, créeme, porque lo tienes. Todos los humanos tenemos un gran poder dentro de nosotros. Todos. De verdad. Nacimos con ello. Con el tiempo lo que pasa es que lo olvidamos. Pero nuestra misión aquí es volver a recordar quién eres. Por lo tanto, debes ir dentro de ti y reconocer ese valor. Y te digo y te aseguro que cuando reconozcas ese valor en tu interior, al reconocer ese valor, empiezas a reconocerte a ti mismo, a saber quién eres. Y es cuando empiezas a construir una autoestima auténtica y, además, tu dadera. Que para eso estamos aquí. Mira, yo te digo que a mí, cuando reconocí todo esto, cuando lo reconocí, todo me empezó a ir súper bien. Y, de repente, no sé por qué, pero las personas querían estar más a mi lado. Y me valoraban muchísimo más. Por lo tanto, yo te digo que todo está en ti. En mirarte un día al espejo y decir, yo soy magnética. Pero reconocerlo de verdad, no solo decirlo. ¿Sabes por qué lo reconoces? Porque ya has trabajado en ti. Y lo puedes ver. Y te digo que es cuando tu mundo se transforma completamente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tal vez eres esa amiga que siempre está ahí para escuchar a esa persona, aunque tengas que hacer mil cosas. Pero siempre encuentras siempre un momento para llamar a tu familia, ayudar a un compañero de trabajo, lo que sea. Esas cosas cuentan. Y cuentan mucho porque son cualidades que no todo el mundo tiene. Y es que, de verdad, que la sociedad solo nos enseña a valorarnos, solo por los grandes logros. Pero eso es una estafa completamente. Porque la realidad es que es en los pequeños detalles donde está nuestro verdadero valor. Y yo sé que algunas veces puedes sentir que no eres suficiente. Yo también lo sentía. Pero, ¿cuántas veces te has mirado al espejo y solo has visto los defectos? Sí, porque hacemos mucho eso. Créeme, yo también he estado ahí. Yo me iba al espejo, me miraba y no veía nada. Solamente mis defectos. Pero al final comprendí que el valor no se mide por cómo te ves ni por lo que los demás piensan de ti. Tu valor está en lo que llevas dentro, en la persona que tú eres cada día. Así que, querido, empieza a reconocerte, no solo por lo que haces, sino por lo que eres. Y cuando empieces a hacerlo, te vas a dar cuenta de lo increíble que eres. Y tu mundo se va a transformar. Bueno, vamos a pasar al dos. Vive tu vida conscientemente. Súper importante. Y ahora te voy a decir cómo. Una de las grandes cosas que a mí me ha ayudado muchísimo a tener una gran autoestima es, sin duda, estar presente en las cosas que yo hago. Estás presente. Porque a mí me pasaba mucho eso de que, por ejemplo, estaba haciendo algo y, aunque fuese importante, pero mi cabeza se iba a otra cosa, otra historia que no tenía, pues eso, nada que ver una cosa con la otra. Entonces dije, bueno, vamos a ver, ¿cómo es eso de practicar el ser consciente? Vamos a practicarlo. Yo quiero saber si eso realmente funciona o no. Y yo era muy escéptica. De verdad. En esto de la meditación, en esto del mindfulness, en todas esas cosas, era súper escéptica. No me creía absolutamente nada. Pero, claro, eso era porque, a lo mejor, yo venía de una familia que tampoco creía nada. Entonces, son, pues eso, tus creencias. Pero tú lo que crees a lo que es verdad, hay un gran paso. Aunque tú no lo veas. Pero simplemente eres tú el que te tienes que sentar y tiene que hacerlo y comprobarlo por ti mismo. Porque yo te digo que si empiezas a practicar una vida consciente, o sea, estar haciendo una cosa sin pensar en que mañana vas a ir con Pepito a comer churros o en la bronca que tuviste con tu padre el año pasado. O sea, no. Tú estás tomando un cafetito, pues tú estás ahí tomando de tu cafetito. Qué rico está, qué bueno está, qué bien me sabe este cafetito y así con todo. Bueno, pues tu vida se transforma, te lo aseguro, prácticalo, prácticalo por tú mismo. O incluso cuando estoy en la ducha, cuando estoy en la ducha, que es donde más te debas, pues no dejo que mis pensamientos se vayan a lugares exteriores que en realidad no me pertenecen a mí, ni me definen tampoco como persona. Cuando te des cuenta de que esto te está pasando, te dices a ti misma, vuelve, vuelve y vuelves a tu momento presente. Pasar tiempo contigo mismo, meditar o simplemente estar presente en el presente, a mí de verdad que te digo que me ayudó muchísimo, muchísimo a conocerme por dentro. Y por lo tanto, desarrollé una buena autoestima. Porque creo que realmente la autoestima se trata de autocontrol y el autoconocimiento sobre todo. Porque si tienes esas dos cosas, prácticamente, hazme caso, prácticamente lo tienes todo. A veces vivimos siempre en piloto automático, ¿verdad? Hacemos lo que hay que hacer, pero nuestra mente está en otro lugar. Y luego, al final del día, ni siquiera recordamos bien lo que hemos hecho, porque estamos distraídos con mil y una cosas. Y eso realmente se te pasa en la vida, no te das ni cuenta. Vivir conscientemente significa estar aquí, en este momento, disfrutando de lo que tú haces. Te prometo que cuando empieces a estar aquí, en el presente, empiezas a disfrutar mucho más de tu vida. Y a sentir, sobre todo, que esto es muy importante, a sentir que tú tienes el control. Y esto que te digo, si lo aplicas a todo, a todo, te va a ayudar muchísimo a conocerte. Y a saber realmente lo que tú quieres y quién eres. Porque, otra vez, porque saber lo que realmente quieres, te va a dar una gran confianza en ti mismo. Y como consecuencia, harás que los demás te vean así también. Y por lo tanto, de verdad que te comes el mundo así, te lo comes. Pero solamente porque tú ya has conquistado el tuyo interior. ¿Me entiendes con eso? Eso es lo que tienes que realmente saber. Esto es de lo más importante. Así que déjame saber en los comentarios si se entiende bien. Si hoy decides que quieres cuidarte más, pues debes empezar con pequeños cambios. Como comer algo más saludable, dedicar unos minutos a respirar y a relajarte, a estar contigo misma. Pero cuando las haces, las haces con consciencia. Y ahí vas a empezar a notar una gran diferencia en cómo tú te sientes contigo mismo. Es que lo vas a notar. Luego vas a venir y me lo vas a decir. Lo vas a notar. Mira, si hay algo que me cambió a mí la vida rotundamente, fue aprender a cuidar la manera, sobre todo, en que yo me hablo a mí misma. Fundamental. Por muchos años, mi discurso interno era lo peor. No me dejaba avanzar, claro. Te cuento que una vez conseguí hasta un trabajo en Emiratos Árabes como azafata de vuelo, que era prácticamente mi sueño. Un trabajo que me costó, de verdad te lo digo, siete años conseguir. Vivir, wow, vivir en Dubái, trabajar en una de las compañías aéreas más importantes del mundo. Me pagaban los gastos de vivir allí. Era un sueño. Era un sueño realmente hecho realidad. Pero cometí un gran error. ¿Qué me pasó? Que durante el curso de formación de seis semanas, es que no te lo vas a poder creer, pero es que me puse tan nerviosa que terminé abandonándolo. Y todo fue por esa voz interna que me decía que no iba a poder, que nunca sería como las demás, como mis compañeras, que lo hacían todo tan bien que parecía que habían nacido ellas con ello, sabiendo todo, todos los procedimientos de una azafata de vuelo, mientras yo estaba ahí muerta de miedo. Y no era porque yo no fuese suficiente. ¿Sabes por qué? Si no, porque me estaba diciendo a mí misma que era peor que las demás. Era esa voz que tenía dentro de mí yo, destructiva. Que me decía que yo no era suficiente. Que yo no iba a sacar adelante ese curso. Y todo porque cuando era pequeña, pues acabamos muy, muy, muy a las notas en el colegio. Pero, y durante mucho tiempo, claro, yo creía que no podía, que yo no era tan lista como los demás, que yo no era, que yo como no había sacado buenas notas, pues yo no era tan lista. Pero también no me daba cuenta que había hecho cosas increíbles. Y cuando digo que me costó mucho conseguir ese trabajo, que fueron siete años, fue primero porque mi inglés tenía que ser fluido. Y yo me tuve que marchar a Dublín a aprender inglés. Pero claro, no podía tener un inglés ahí intermedio normalito, chapucero. No, no, no. Un inglés. O sea, casi nativo. Así que tardé siete años de mi vida en aprender inglés bien. Bueno, siete años de mi vida tardé unos cuatro o cinco en aprenderlo bien, como mi propio idioma. Pero bueno, tardé siete años en conseguir ese trabajo en Emirates. O sea, yo no miraba que yo había conseguido aprender inglés perfectamente y que hablaba inglés mejor que posiblemente mi profesora de clase que me ponía a ceros cuando era pequeña. Posiblemente lo hablo muchísimo mejor que ella. Pero mi cabeza no me decía eso. Mi cabeza me decía que yo no podía, que yo no podía porque yo había sacado malas notas. Entonces, tu cabeza siempre, siempre, siempre te va a llevar a, 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 a. En el momento que tu cabeza ve un desafío, no lo ve como un desafío en el que tú puedes superar. No lo veas si tú eres la que tiene que decir, no, esto lo podemos superar. Cállate. O vente conmigo, que lo podemos superar. No se trata de callar esa voz, porque esa voz es tu niño interior. Se trata de abrazar esa voz, de decirla no. Yo sé que tienes miedo. Yo sé que de pequeñas no conseguimos cosas. Pero mira todas las cosas que hemos conseguido hasta ahora. Entonces, este es nuestro sueño y este le vamos a conseguir. Esa es la manera de gestionar una buena emoción, que es la emoción del miedo, prácticamente. Esa es la manera. Porque si tú te calmas esa ansiedad, porque yo sé que sientes una ansiedad increíble. Si tú calmas esa ansiedad y te sientas con tu niño interior, tu niño o tu niña, y se lo explicas, esa ansiedad va a bajar mucho. Muchísimo. Muchísimo. Porque esa es tu niña interior, tu niño interior que te está pidiendo o que le da miedo y quiere salir corriendo. Ese miedo, esa voz interna, de verdad que puede hacerte perder tus sueños. Los más deseados, como me pasó a mí. Sí, pero ¿sabes qué? No es más que una tontería y una creencia que arrastramos desde pequeños. Porque en algún momento alguien nos dijo que no sabíamos hacer nada. O incluso algún profesor nos humilló en la clase porque no éramos de los mejores sacando notas. Porque sacábamos de dos. Pero eso no eres tú. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que te digan los demás no define quién eres tú. Lo que define quién eres tú es lo que te dices a ti mismo. Así que no seas como yo, no pierdas las oportunidades de tu vida por escuchar esa voz que no quiere lo mejor para ti o esa voz que tiene tanto miedo. Enfréntala, supérala y verás cómo tu mundo cambia por completo. Y es que muchas veces no nos damos ni cuenta que nos dejamos llevar por esa voz de la cabeza, esa voz del ego. Y no nos damos ni cuenta de que eso no somos nosotros. Y nos arrebata todo. Para yo lograr terminar con esa voz o para yo lograr hacer las paces con mi niño interior, sobre todo cuando yo lo abracé, es cuando yo me empecé a sentir mejor y empecé a cambiar la forma en que yo me hablaba a mí misma cada día. En vez de decir no puedo, yo soy una persona de valor y sí puedo. Mira todas las cosas que he hecho hasta ahora. Cuando cambies la forma en que te hablas, te prometo que todo empieza a mejorar. Tu discurso interno define cómo te sientes. Así que elige tratarte con cariño, como lo harías con una amiga. Con una amiga. ¿Cómo lo hago, Mariam? Pero ¿cómo me trato con cariño? Como una amiga. Cuando una amiga te pregunta o cuando una amiga te cuenta alguna historia suya, a que la abrazas o la dices, estoy aquí para ti o cualquier cosa bonita. ¿Por qué no te lo dices tú a ti misma o a ti mismo? ¿Por qué? Empieza a tratarte y a hablarte bonito cada día. Mira, quiero decirte algo muy importante también. Que es fundamental para tener a tu estima. No escondas tus inseguridades en vicios. Típico de la sociedad. Mira, a veces cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, es muy fácil buscar distracciones en cosas que no nos hacen bien. No nos hacen bien. Y yo también he pasado por eso mismo. Cuando yo tenía días malos, en lugar de enfrentar lo que realmente yo sentía, me refugiaba en otras cosas. Me refugiaba en fumar, me refugiaba en salir de fiesta, en tomar buenas copas de más o incluso en quedarme pegada a las redes sociales comparándome, pues eso, pues con todo el mundo. Pero ¿sabes qué pasa con esto? Que al final del día el problema sigue ahí. Y además de seguir ahí, te sientes aún peor porque no has hecho nada para resolverlo. ¿Verdad? Es que es muy tentador intentar silenciar esas voces interiores con vicios. Claro que lo es. Es un camino fácil. Ya estás saliendo todo el tiempo comprando cosas que no necesitas, como una loca, o hasta comiendo sin control solo para tapar lo que realmente sientes. Porque eso es un efecto, no una causa. Pero créeme, esto no te ayuda, solo te aleja más de la solución. Mira, cuando apagas esas inseguridades con distracciones, lo único que vas a hacer es evitar enfrentarte a lo que de verdad te está molestando. Y no lo vas a saber. Y la verdad es que cuanto más tiempo lo vites, más grande se vuelve problema. Se vuelve más grande. ¿Por qué una persona es magnética? Porque se la ve que va a lo que va. Que tiene claro lo que quiere. Que dice que no cuando tiene que decir que no. Que pasa por encima de lo que tenga que pasar, de cualquier obstáculo, de cualquier bache, de lo que sea. Lo atraviesa, pero lo atraviesa con confianza en sí misma. Sin pensar, ¡Ay, necesito unas copas hoy! ¡Hoy necesito fumarme un paquete de cigarrillos! Eso, créeme, no te hace nada, pero nada, magnética. Así, lo único que demuestras es una gran falta de amor propio. Y te lo digo porque a mí me pasó. Los problemas se enfrentan y si tienes miedo, pues lo vas y lo enfrentas con el miedo. Pero sobria y con la cabeza bien alta. Tomando decisiones adecuadas. Porque es que si no de lo contrario estarás tomando, mira, estarás tomando decisiones basadas en tus miedos y en tus inseguridades. ¿Qué es mejor? Tomar una decisión, yendo dentro de ti, desde la sabiduría, que dejarte llevar por tus emociones sin saber gestionarlas y que te lleven a los vicios o Dios sabe a dónde. Desde allí jamás vas a poder tener ni autoestima ni ser auténtica. Y te lo digo porque yo no lo conseguí de esa manera. Lo conseguí cuando empecé a mirar dentro de mí y empecé a tomar mis decisiones basadas en lo que yo sentía y, sobre todo, en mis valores, sin importar qué o a quién me tuviera que llevar por delante. Y no dejando que mis vicios me quitaran todo mi potencial. Así es como te haces magnético. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo enfrentar nuestras inseguridades sin escondernos en esos vicios, vamos a hablar de algo que tal vez no sueles pensar mucho tampoco. Pero que puede cambiar tu vida también de manera totalmente radical. Mira, te voy a contar algo que a mí me costó mucho también aprender. Que tardé mucho, mucho, mucho tiempo. Yo no me daba cuenta de que algunas personas, aunque las quisiera y formaran parte de mi vida, me estaban drenando. Eso es algo que tampoco te das cuenta. Yo pasaba tiempo con amigas y cuando llegaba a casa me sentía totalmente agotada y no sabía por qué, como si me hubieran quitado toda la energía. No era porque ellas me dijeran algo directamente, era porque me hacían sentir así. A veces era por su negatividad o porque siempre traían tramas a todas partes. Y aunque yo intentaba ayudar mucho, al final del día yo era la que me quedaba sintiéndome vacía cuando llegaba a casa, como sin energía. Entonces, ¿qué pasó? Que con el tiempo me di cuenta de que no se trataba de alejarlas por completo tampoco de mi vida. Pero tenía que ser más consciente de cómo me afectaba pasar tanto tiempo con ciertas personas. Entonces, ¿qué hice? Empecé a poner un poco de distancia, a cuidarme más a mí misma. Poco a poco me empecé a sentir mejor. Me empecé a rodear de personas que me aportaban, que me hacían sentir bien. Y fue ahí cuando entendí que nuestra energía es algo que debemos cuidar. Y no se trata tampoco de alejar a todo el mundo ahora. A ver si vas a llegar a tu familia y vas a decir, no, es que María me ha dicho que la gente que me drena fuera. Está bien, pero no se trata de alejar ni a tu familia ni a tus amigos para siempre y no verles nunca más. Se trata de observar cómo te sientes tú después de pasar tiempo con alguien. Y ahí tomar una decisión de cuánto tiempo quieres pasar con esa persona. Simplemente eso. Es una decisión consciente y una decisión tomada desde tu amor propio. Y también me pasa cada vez más y más que cuando viajo por Asia durante meses, porque a mí es que me encanta viajar y más por Asia. Bueno, pues que conozco a personas los primeros días, todo muy bien. Sin embargo, a medida que voy haciendo más amistad o cuando estoy en un grupo de gente, me pasa mucho esto de que empiezan a hablar de otras personas o de la tele o de series o se empiezan a quejar del gobierno o yo qué sé, chorradas. Que son temas que me aburren, sinceramente, que no me interesan para nada. Y que de verdad me quitan toda la autoestima, el magnetismo y todo. Es que me quitan todo. Así que, ¿qué quieres que te diga? Yo ahora mismo prefiero incluso muchas veces estar sola, leer un libro junto al océano, meditar o caminar a la orilla del mar o en la selva tropical viendo animales. Es decir, que muchas veces prefiero estar sola que escuchando cosas que realmente no quiero escuchar. Que me aburro. Que me aburre 100% escuchar. Antes yo decía, esto es ser una friki, solitaria, que va por el mundo, perdida. Pero créeme que desde que soy así, la gente me da mucha más atención. La gente siente mi energía y quiere formar parte de ella. Porque cuanto más sola estoy, más demuestro de alguna manera. ¿Me he dado cuenta? Lo que yo me quiero a mí misma y eso, créeme, atrae mucho, muchísimo, muchísimo. Así que aprende a ser selectivo. No solo por lo que dicen las personas, sino por cómo te hacen sentir a ti, sobre todo. Y te prometo que cuando empieces a rodearte de gente que te suma, tu vida cambia por completo. Es que no te vas a ir ni a conocer. Ah, bueno, y hablando de rodearte de la gente correcta. También hay algo súper crucial que tienes que saber y que te tengo que contar para que tu energía y autoestima por los aires siempre. Otra de las cosas que aprendí es que no puedes tener una autoestima alta si no cuidas de tu cuerpo y de tu mente. Imposible. También, durante mucho, mucho tiempo, yo también ignoré esto. Pensaba que con hacer lo mínimo ya estaba bien. Comía lo que fuera, no descansaba lo suficiente, me iba a las tantas a dormir. Y cuando estaba estresada, lo último que hacía era cuidar de mi salud. No pasa nada. ¿Y sabes qué pasaba? Que mi energía, mi humor, empeoraba. Y claro, mi autoestima también se veía afectada. Claro, cuando nadie te ha explicado lo que tienes que hacer para tener más confianza en ti mismo, pues es difícil tener autoestima. Por eso, no te sientas culpable. Y es que realmente te digo que tener autoestima es mucho más fácil de lo que te piensas. Simplemente que no lo enseñan esto en el colegio. Y por eso te parece hoy en día difícil. Pero todo esto que te estoy contando te puede cambiar todo. Porque realmente son los pasos que a mí me llevaron a conseguirlo. Pero antes de contarte lo siguiente, aprovecho para decirte que te suscribas al canal, si todavía no lo has hecho, para seguir aprendiendo sobre estos temas, sobre autoestima y tener una vida súper bonita. Porque si no lo haces, ¿qué va a pasar? Que te vas a perder todo lo que vendrá en el futuro y esta comodidad que somos tan bonita y tan consciente. Bueno, yo todos los días, desde que tuve mi depresión, que duró cuatro años, hago meditación. Porque yo pasé por una depresión muy gorda. Cada mañana, nada más levantarme, dedico siempre 30 minutos al día. Y al acostarme, no lo hago todos los días, no te voy a mentir, pero casi todos. Eso depende del día. Te digo esto porque la meditación también ha sido una de las herramientas más importantes para mí y para mi bienestar y para mi autoestima. Ya que gracias a ella he sentido la paz de verdad en mi vida. Y mira que yo era de esas personas que se reían de la meditación, como te he dicho antes. Yo, de verdad, que era de esas personas que decía, sí, venga, wow, ahora me voy a poner a meditar. Y me reía de ello. Pero créeme en una cosa, tuve que pasar, la vida me tuvo que poner en una depresión de cuatro años para yo empezar a cambiar mi vida totalmente, empezar a aplicar todo esto que yo te estoy contando y sobre todo la meditación. Porque créeme, era muy ignorante al reírme de algo tan poderoso, porque realmente me ha abierto las puertas a un mundo que desconocía completamente. Y desde que medito, gestiono mucho, mucho mejor mis emociones y mis impulsos. Y como resultado, esto es lo mejor que viene, tomo mejores decisiones. Yo siempre fui una persona muy nerviosa, que se comía las uñas, que no sabía mantener una conversación sin chillar, cuando había un conflicto, porque lo había aprendido así. Pero desde que medito, todo eso ha cambiado muchísimo. De verdad, ya no soy la misma persona nerviosa que solía ser. He mejorado mucho, la gente me lo dice también. Y estoy muy orgullosa de esto. Por eso te digo, medita, medita cada día. Verás el impacto tan grande que esto puede tener en ti. Yo sé que es muy difícil empezar a meditar, pero no hace falta que empieces con 30 minutos al día, como yo hago. Tú empiezas con 5 minutitos, 5 minutitos. Y poco a poco, según te sientas más cómoda, pues vas añadiendo más tiempo. Y de verdad pienso que este es el mejor consejo que te puedo dar hoy sobre cómo tener más a tu estima. Porque de verdad, meditar significa encontrarte a ti misma y reconectar con ese poder que tienes dentro. Y que olvidaste. Yo siempre he sido una persona que ha ido mucho al gimnasio. Pero si te soy sincera, lo hacía más para parecerme a Britney Spears o incluso para sorprender a los demás. Para ser la tía borrora. Pero al final, ¿qué pasó? Me acabé cansando y lo dejé. Pero con el tiempo volví otra vez. Y no volví porque quisiera impresionar a nadie esta vez. Volví porque me di cuenta de que echaba de menos el ejercicio físico. Y de que es fundamental para tener una buena salud mental. Y sobre todo para tener una autoestima fuerte. Porque te ves bonita. Si a ti no te gusta el gimnasio, pues no te preocupes. También puedes irte a salir a caminar 20 minutos después de comer. Y si lo haces en la naturaleza, mucho mejor. Solo con mover tu cuerpo andando 30-40 minutos al día ya será más que suficiente. Para que empieces a verte mucho mejor, mucho más guapa, mucho más magnético. Y créeme, cuando te mires al espejo y te hagas fotos, vas a ver que realmente te sientes guapo. Que todo te queda súper bien. Y con eso tu autoestima va a despegar por los aires. Y si todo esto también lo juntas con saberte comunicar bien con los demás, vas a ser imparable. Porque una de las cosas que más también ha cambiado mi vida. Yo siempre digo que ha cambiado mi vida. Pero es que os lo prometo que lo ha hecho. Por eso lo digo. Si no, no lo diría. Ha sido aprender a comunicar de manera clara y segura. Antes me costaba muchísimo expresar lo que sentía o lo que pensaba. Especialmente cuando se trataba de personas que yo consideraba, que yo consideraba, que tenían más autoridad que yo. Un profesor, un jefe o alguien a quien yo pues admiraba. Pero ¿qué me pasaba? Que cuando tenía algún problema con ellos, no me atrevía a decirles nada directamente. Me hacía muy pequeñita. Pero eso es porque yo tenía miedo porque no sabía muy bien cómo expresarme, cómo expresar mis emociones, cómo comunicarme. Entonces, ¿qué hacía? En lugar de hablar con ellos, me quejaba todo el rato. Me quejaba, pero en vez de con ellos, con mis amigas o con las personas que estaban a mi alrededor. Pero claro, eso pues no lo resolvía. Para nada. Y eso no es lo que hay que hacer. Solo te quejas, te quejas, te quejas. Entonces, ¿para qué drenas la energía de los demás y la tuya? Porque es que no llegas a ninguna conclusión porque a quien se lo tienes que decir no se lo estás diciendo. No es que seas una cobarde o un cobarde. No eres un cobarde. Simplemente que tú, como nunca te has expresado con palabras bien, pues no tienes la confianza de hacerlo. Y te crees que no vas a saber hacerlo y que vas a tatamudear o que vas a hacer el ridículo o que te vas a quedar en blanco. Ah, ¿qué te pasa eso? Yo lo sé porque es que a mí me pasaba. Me pasaba, me pasaba, me pasaba. Pero no tienes que ser así para siempre. Hay arreglo. Te lo prometo. Si yo pude arreglar eso, que era lo peor, te lo prometo, que era lo peor, tú también puedes. Te lo aseguro. Yo siempre me veía como que tenía muy poco valor, muy pequeña. Pero un día decidí que no podía seguir así. Me dije a mí misma, mira, la próxima vez que tengo un problema con alguien, sea con quien sea, se lo voy a decir. Pero lo voy a hacer de manera calmada, sin chillar, sin explotar. Simplemente hablando como una persona normal. Y eso, pues ha sido un cambio enorme en mi vida también. No esperes a que esa persona te haga muchas cosas, muchas cosas, que vayas llenando el saco, el saco, el saco de porquería hasta que un día ese saco explote. Desde la primera cosa que una persona te haga, por mucho que te intimide, debes encararlo. Pero encararlo de una forma elegante, tranquila. Y que se vea que estás totalmente en control de tus emociones. Eso es magnetismo. Y también quiero decirte, antes de que te frustres, que esto es un trabajo interno, que debes realizar todo esto, te voy a decir que no va a ser nada fácil. Cuesta mucho. Porque es verdad que muchas veces nos comen los nervios y no nos podemos controlar. Pero, entonces, ahí estás tú para decidir quién quieres ser. ¿Quieres ser una persona magnética y con una gran autoestima que atrae a todo lo que quiere en su vida? ¿O quieres ser la típica estética de turno que probablemente lleva razón, sí, pero que nadie le hace caso porque no sabe cómo controlar ni sus emociones ni a sí misma? Entonces, cuando pase esto, párate un segundo, respira, contando de cinco a cero. O te das palmaditas aquí, haces así. Y dices, yo soy responsable. Yo soy responsable. Yo soy responsable. Y cuando te calmes, hablas. Y hablas con todo ese poder magnético que tú tienes. Y cuando empieces a ser más claro y seguro, te vas a sentir con más confianza porque ya no tienes miedo de decir lo que piensas. Incluso aquellas personas que antes te intimidaban. Y te aseguro que la gente te respeta mucho más cuando te comunicas de esta forma. ¡Mucho más! Es que cambia tu vida. Pasan cosas magia, magia. Yo, desde que aprendí a hablar de manera directa y clara, de verdad que es que ha cambiado mi mundo interno y mi externo y todo. Me siento muchísimo más en control de mis relaciones, de mi vida en general. Así que, si hay algo que te molesta o te incomoda, no te lo guardes. Entonces, practica decirlo con calma y seguridad. Y verás que no solo mejorará tu estima, sino también tus relaciones y prácticamente todo, todo en tu vida. Ser vulnerable, otra cosa igual que esto es muy típico en la sociedad, no sé por qué, pero ser vulnerable no es un signo de debilidad. Es un signo de valentía. Durante mucho tiempo pensé que tenía que ocultar mis sentimientos y mostrar siempre una fachada fuerte, ahí afuera, como si nada me afectara. Pensaba que si los demás veían que tenía miedos o inseguridades, pues iban a pensar que yo era una débil y me iban a hacer daño. Pero con el tiempo también me fui dando cuenta de que, al tratar de esconder todo eso, solo me hacía más daño a mí misma, en realidad. Yo era una persona muy orgullosa, muy orgullosa y nunca decía si quería a alguien o si no lo quería. A mí me decían te quiero y yo nunca decía nada. Guardaba mis sentimientos porque, en el fondo, tenía miedo, tenía miedo a sufrir. Yo sí era de las que pensaba que si me mostraba demasiado, si dejaba ver que alguien me importaba mucho, pues esa persona podría hacerme daño. Así que, al principio, me quedaba muy callada, ocultaba lo que sentía y, sobre todo, aparentaba que todo estaba bien. Cuando, en realidad, pues había veces incluso que no lo estaban. Pero con el tiempo me di cuenta de que ese miedo solo me hacía sentir más sola y más frustrada. Que ese miedo era como si construyera un muro entre los demás y yo. Y fue cuando decidí dejar ese orgullo a un lado y empezar a ser más honesta con lo que yo sentía. Y fueron también cuando las cosas empezaron realmente a cambiar. Y no fue fácil, pero al mismo tiempo me liberó. Ahora, cuando quiero a alguien, pues se lo digo. Cuando algo me duele, pues se lo digo. Y eso no me ha hecho más débil para nada. Al contrario. Yo diría que me ha dado más fuerza y confianza en mí misma. O sea, fíjate lo que es una creencia. Pensar que si yo me abría a alguien, esa persona me podría hacer daño. Cuando realmente vives una vida auténtica, 100%, y basada en tus valores y en tu amor propio, es cuando, en realidad, dices en cada momento lo que sientes y lo que piensas. Y si alguien por eso te hace daño, pues entonces, querido, te ha hecho un gran favor. Porque ahí se ha abierto la gran cortina. ¿O cuánto tiempo querías estar engañado? Piénsalo. Se te ha abierto la gran cortina. Sé tú mismo siempre. Porque de esa manera es como vas a saber siempre tu verdad y la verdad de los demás. Porque aprendí que decir las cosas tal y como son, tal y como sientes. Y siempre la verdad es el camino directo que te lleva a tu mayor autenticidad. Y créeme, cuando eres auténtico, no hay quien te pare. Eres como un iluminado, prácticamente. Ser auténtico significa no tener miedo a nada, ni a lo que piensen los demás de ti, ni a expresar lo que sientes sin miedo a perder algo. Simplemente ser auténtico en todo momento es lo que realmente te da una confianza y una fuerza en ti mismo irrompible. Así que, querido, no tengas miedo de mostrarte tal como eres, con tus miedos, tus inseguridades, tus sombras y con lo que sea. Porque eso no te hace menos fuerte, te hace más humano. Y cuando aceptas quién eres por completo, es cuando realmente empiezas a brillar como las estrellas que están en el cielo. Pues así. Y si alguien te hace daño por eso, como te he dicho, te ha hecho un favor. Porque al menos ya sabes quién es esa persona. Y puedes irte sin perder ni un puñetero segundo más de tu tiempo, que es muy valioso. Algo que también he descubierto a lo largo de los años, que el crecimiento personal es una inversión que nunca pierde valor. Al principio no le daba mucha importancia a esto lo de crecimiento personal. O sea, si te digo la verdad, ni sabía qué era. Creía que una vez alcanzara ciertos logros o metas, ya estaría bien, ya había triunfado. Pero después me di cuenta también de que el verdadero poder de la autoestima es comprometerse con tu propio desarrollo personal cada día. Cada día. Después, porque... Mira, yo empecé con todo esto después de la depresión que tuve, que me hizo ver todo esto. Si en tu vida estás bien, en tu trabajo en todo, y eres feliz y te conformas, perfecto. Pero si en el fondo de tu corazón sientes que algo te falta, debes seguir tu camino de explorador del alma y encontrar eso que te hace falta. Has venido aquí, a esta vida, a encontrarlo. Pero trata siempre de buscarlo dentro de ti. Porque ahí, ahí, ahí es donde están todas las respuestas. Y todo esto lo sé porque casi no salgo de ese hoyo de la depresión en el que estuve, ¿eh? Y gracias al crecimiento personal, a los libros, a los podcasts, a los vídeos de YouTube, como este que estáis viendo hoy, poco a poco yo salí adelante. Porque, de verdad, que me ayudaron muchísimo estos vídeos. Muchísimo me ayudaron. Yo llegaba todos los días y me ponía un vídeo. Estaba deseando que saliera mi influencer preferido. Pero también tienes que saber que el crecimiento personal no tiene un punto final. Siempre estamos en continua evolución. No se trata de ser perfecto, sino de aprender, mejorar y avanzar poco a poco. Y eso no significa que no seas suficiente bueno ahora mismo. Al contrario, al trabajar en ti mismo cada vez más y más y más y más, te ayuda a reconocer el valor que ya tienes, mientras te impulsa a seguir mejorando cada día. Yo he pasado por muchas etapas malas. Muchas. ¿Etapas en mi vida? Buenas, malas, desde cuidar mi salud mental, hasta superar miedos o cambiar hábitos que no me beneficiaban para nada. Depresiones, de todo. Y cada paso que he dado me ha demostrado que yo soy capaz de más de lo que yo pensaba. Somos capaces de mucho más. Esa sensación de crecimiento constante es la que me ha dado una confianza increíble en mí misma. Y mi canal en YouTube también. Y ayudaros también. Así que ahora mismo te animo a que inviertas en ti mismo. Y no importa si empiezas con algo pequeño, como leer un libro. Pero léete un libro, aprende algo nuevo o escucha un podcast inspirador. Lo importante es que te comprometas con tu crecimiento cada día. Aunque sea un poquitito cada día. Sé mejor un poquitito cada día. Al final, es esa dedicación a ti mismo lo que fortalece toda tu estima y te da una confianza que nadie puede quitarte después. Esa es. Eso es. Bueno, algo que también me ha ayudado enormemente es aprender a confiar en el proceso. Porque muchas veces, cuando estamos trabajando, sobre todo yo cuando estoy trabajando en mí misma, haciendo cambios o enfrentando retos, muchas veces siento que no estoy avanzando lo suficiente o que las cosas no están saliendo como yo esperaba. Pero una de las grandes también lecciones que he aprendido es que todo llega a su tiempo. Y que cada paso, por pequeño que sea, te está acercando a donde yo necesito estar. Además, yo pienso y creo que es justamente en esos momentos en los que ya no esperas nada de nadie, ni de la vida, ni de nada, cuando te relajas y dices, mira, me da igual ya que sea lo que Dios quiera. Ese que sea lo que Dios quiera es cuando de repente todo suele pasar, ¿verdad? Y esto es una prueba que nos ayuda a entender que si algo que deseamos mucho no llega en este momento, es porque aún no estamos listos, no estamos preparados. ¿Hay algo ahí que necesitamos mejorar? Porque Dios, el universo, lo que sea, nos está preparando para que cuando llegue lo que tanto queremos, podamos recibirlo de la mejor manera. Porque a veces esas dificultades que enfrentamos son justamente para que nosotros podamos crecer y podamos convertirnos en esa persona que necesitamos ser para alcanzar esa meta o para vivir la vida que realmente queremos. Así que hay que confiar en el universo. Confía en ti, confía en el proceso. Te lo digo porque yo también me pongo de los nervios cuando veo que he estado preparando, por ejemplo, un vídeo por días y días y luego casi no tiene vistas. Pienso, pero, 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 ¿qué es esto? Pero luego pienso, bueno, no es mi momento todavía. Y ese todavía le da un empujón a mi cerebro que me mantiene confiada en que va a pasar, pero que todavía no es el momento simplemente. Confía en el proceso. No solo mejoras tu autoestima, sino que también te sientes más en paz contigo mismo. Ya no estás luchando contra el tiempo ni contra las circunstancias porque sabes que al final todo se va a acomodar y esa confianza en lo que te va a mantener firme en cualquier situación porque sabes que, aunque el camino no sea siempre fácil, tú estás ahí en tu caminito avanzando, avanzando. Bueno, explorador del alma, espero haber resuelto tus dudas sobre cómo tener más autoestima y ser más magnético. No olvides suscribirte al canal y aquí te dejo otro vídeo que complementa perfectamente a la perfección lo que hemos hablado hoy. ¡Te quiero, pero te quiero fuerte! ¡Te quiero, pero te quiero!